Vamos a ver a este Vélez-Boca. Recordamos que en la fecha 7 Vélez venía de perder ante Huracán. Había mucho público y aparece Martín Palermo que buscaba ver si llegaba al récord. Mucha gente de Boca, una bandera apoyando a Chile, como todos. Y la acción, Fabián Monzón, el centro Cristian Herbes la va a recibir de este lado. ¿Y qué va a hacer? Va a meter otro centro. Nico Gaitán es el que cabecea. Montoya la mandaba al córner para estar tranquilo. Pero a los 13 minutos del primer tiempo, por el otro lado, centro de Nico Cabrera. Víctor Zapata con la nuca para abarcar el gol. Primero en este campeonato para el volante de 31 años. Recordamos, ex jugador de River, Ayadolía, Argentinos Juniors. Y Vélez otra vez, o Boca, mejor dicho, su fría desde arriba. Nico Gaitán toca con Román la devolución. Pablo Lima lo toma penal, dice el árbitro. A ver, vamos a ver qué hace Néstor Pitana. ¿Fue penal? Es raro, pero qué sé yo. Martín Palermo para igualar al récord de Cherro. No, no, Montoya le dijo que no. No podía ser para Martín, que tiene cinco goles en este torneo. Y decía, ¿cómo puede ser? Y sí, ahí está. Pero va a tener revancha. A los 36, Freddy Gerri Kelme. Pelota para Monzón Bárbara de Román. Se va a desviar. Rechazo de Domínguez que queda corto. Y Monzón, qué pedazo de gol. Como viene, le pegó primero con la camiseta de Boca. Recordemos que convirtió dos en su paso por el Betis. Fíjense cómo le pegó. Lo sorprendió a todos. A los 39, Boca va por más. El Pochi Chávez toca para Riquelme. Habilitación perfecta para Martín Palermo. Y es gol. Después de la devolución, ahí estaba el gol. Martín que igualaba con este gol. La línea de Roberto Cherro como máximo anotador de la historia de Boca. 218 goles. Además, llega a 6 goles en este campeonato. Es el máximo goleador del torneo. Román le dijo, tomá celo. Menos mal que se llevan mal. Pero en la cancha se llevan bien. Gaitán. Chávez. Descarga con Palermo. La habilitación para Herbes. Pegale. Montoya. Boca parecía que estaba listo para cocinarlo. Ganaba 2 a 1. Nos vamos al segundo tiempo. El pelotazo. Palermo se da baja ahora a Riquelme. Le pega y Montoya otra vez. Horas extras trabajaba el arquero de Vélez. Esta es de Nico Cabrera. Cabezazo de Silva. Travesaño. Bueno. Despertaba Vélez. Maxi Morales saca la contra con Rodrigo López. Fíjense. La abre para Silva. El uruguayo que va a encarar a Luis Alberto. Sigue, 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 sigue. Engancha para acá. Le pega. Amigo, qué cerca estuvo. Qué cerca estuvo. Pero Boca parecía que lo liquidaba a los 12 del segundo tiempo. Cuando Riquelme jugaba esta pelota para Chávez. Cuando Chávez la jugaba para Palermo. Palermo para Román. Román perfecto para Gaitán. Y Gaitán que marcaba un muy buen gol de Boca. Muy bueno. Primero en este campeonato para él. Un décimo con la camiseta de Boca. Tiene 22 años. Pero realmente la jugada fue muy buena. A un toque excelente lo de Riquelme. Y ahí estaba la definición para el 3 a 1. ¿Todo liquidado? Centro de Cabrera. Rodrigo López aguanta. Va a jugar la pelota otra vez para Cabrera. Y fíjense. Un nuevo centro. Viene Silva. Viene Silva. Qué buena. Tremenda la atajada de Javier García. Vélez que empezaba también a tratar de recuperarse. Maxi Morales. Toca justo para López. ¿Quiere definir por encima de García? ¿Es gol, es gol, es gol? No, no, no. Rechaza Monzón. Pero a los 18 del segundo tiempo. Diro libre de Vélez. Morales le pega. Martínez la baja. Ay, Silva marca el gol para poner el partido 3 a 2. Quinto gol para el delantero uruguayo de su regreso a Vélez. Recordemos que fue el ex goleador de Banfield en el otro campeonato. Cuatro en el clausura y uno en la Copa Libertadores tiene. A los 19 se iba Martín Palermo lesionado. Lucas Viatre y está Martín. Igualó el récord pero no lo pudo superar a Cherro. El burrito Martínez que va. Escapó a Monzón. Mete el centro. López la peina. Silva. Fuera. Ay, Maxi Morales del otro lado no llegaba. Lejos. Pero a los 29 del segundo tiempo el partido tenía más goles. Emiliano Papa. Maxi Morales, fíjense. Engancha para acá. Engancha para allá. Engancha para el otro lado. Mete el centro. El burrito Martínez para marcar el 3 a 3. Segundo gol en este campeonato para el delantero que pasó por el deportivo Cúcuta de Colombia. Además suma uno por la Copa Libertadores y el partido estaba igualado. Vélez quería más y Boca también. Chávez la pierde con Víctor Zapata y saca la contra. Fíjense. Va a meter este pelotazo para quién? Para Santiago Silva. Otra vez el uruguayo que va. El uruguayo le pega y gol. 4 a 3 ganaba Vélez. Iban 37 minutos. Primer doblete de su vuelta a Vélez. Gritaba Ricardo Gareca. Recordemos que en el torneo pasado había hecho 14 para Banfield. Ahí estaba Silva. Golazo. Pero a los 44 minutos Juan Román Riquelme. ¿Cuándo no? La juega para Monzón. Monzón le pega. Montoya da rebote. Vamos Chile todavía. Gary Medel para marcar el 4 a 4. Era el empate sobre la hora. Segundo gol en este torneo. Quinto con la camiseta de Boca para el exjugador de la Universidad Católica. Una alegría para los chilenos en este momento. Sí, señor. El empate de Boca. 4 a 4. Partidazo entre Vélez y Boca.